Regresa mi amor Por favor te lo pido, mira que sin ti estoy desesperado No tardes mi sol, que yo te necesito Si no vuelves pronto, me mates de dolor En las noches no duermo, solo pienso en ti Solito por allí, llorando mi sufrir Mi amor no seas malita, regresa junto a mi Porque yo sin tu cariño, no puedo vivir Nunca creí que tu ausencia me iba a hacer sufrir así Mi amor si hubiera sabido, no te dejaría partir Aníbal Muñoz Con alma y corazón Donde quiera que te encuentres, espero vida mía Al escuchar mi canción, te acuerdes de mi amor Mil veces te repito, que yo te necesito Que si tu no vuelves pronto, será mi perdición De rodillas te imploro, que mañana ya estés conmigo Para cerrar el capítulo, esta novela de amor Regresa mi amor, por favor te lo ruego Mira que sin ti, estoy desesperado No tardes mi sol, que yo te necesito Si no vuelves pronto, si no vuelves pronto Me mata este dolor Ay amor Música Música